Mi delito mayor Tuve una mujer con experiencia Y yo un bebito gateando en tu vida Cuando yo te conocí me enamoré Sin saber que era otro a quien amabas Yo sé que mi amor no te interesa Siempre me has tratado en segunda mesa Mujer, mujer prohibida Destrozó de mi vida Mujer, mujer prohibida Fuiste a mi adoración mujer Mujer, mujer, mujer prohibida Mujer, mujer prohibida Vengaste una herida Mi delito mayor fue quererte y adorarte Entregar todo mi amor y sin medida Tuve una mujer con experiencia Y yo un bebito gateando en tu vida Hoy tengo que pagar este delito Me has condenado a cadena perpetua Condena que pagaré en una cárcel En una cárcel llamada angustia Mujer, mujer prohibida Destrozaste mi vida Mujer, mujer prohibida Fuiste mi adoración mujer Mujer, mujer, mujer prohibida Mujer, mujer prohibida Dejaste una herida 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 ¡Gracias!